Bueno, continuando y cerrando ya con la libertad sindical como introducción a lo que va a ser el curso de negociación colectiva, por la relevancia que tiene, hay una figura que es fundamental dentro de lo que se entiende por libertad sindical. Si hablamos de libertad sindical hablamos de pluralismo sindical, pues bien, cuando hablamos de pluralismo sindical, eso implica que puede haber tantos sindicatos como los trabajadores y trabajadoras quieran formar, sin embargo, en el sistema español no todos los sindicatos juegan el mismo papel, ¿por qué? Porque no todos los sindicatos son igual de representativos, hay por tanto una figura de la representatividad que lo que hace es, así como antes dijimos, no puede privar a ningún sindicato del contenido esencial de la libertad sindical, si permite que algunos sindicatos tengan algunas potestades o derechos adicionales. Esto es muy importante también para la negociación colectiva. La representatividad sindical se consigue, como se puede ver en la diapositiva, a través de lo que se llama la audiencia electoral, es decir, cuántos representantes unitarios tiene cada sindicato a partir de las elecciones que se celebran a la representación unitaria. Bien, en función del número de representantes unitarios, se puede ser sindicato más representativo a nivel estatal o a nivel autonómico o simplemente representativo, o representativo por irradiación, que es por formar parte de la federación o confederación, la ley orgánica de libertad sindical concede una serie de derechos adicionales. Pues bien, ¿por qué es tan importante esto antes de entrar en una pequeña introducción a lo que es la negociación colectiva que después se va a desarrollar a lo largo de todo el curso? Es muy importante porque vamos a ver que hay dos tipos diferentes de negociación colectiva. Una que está regulada en el Estatuto de los Trabajadores y otra que no lo está. Pues bien, en función de la representatividad sindical, ¿será factible o no será factible negociar estatutariamente? Cosa que es muy importante, como se verá posteriormente, por el efecto que tiene ese convenio colectivo a nivel general y no a nivel limitado como el convenio colectivo extraestatutario. Esta figura de la representatividad está en el artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en este momento, en este curso, no procede profundizar más en ella, pero sí conocer su existencia. Ahora bien, esta introducción de la libertad sindical, que nos ha servido para ubicar un derecho que es fundamental junto con un derecho como es la negociación colectiva, que está regulado en el artículo 37 de la Constitución, como veremos después, y que per se no está configurado como un derecho fundamental, pero que, sin embargo, el Tribunal Constitucional, en algunas ocasiones, lo considera también, es contenido esencial del derecho a la libertad sindical y, por tanto, también lo considera o es parte de un derecho fundamental. ¿Qué es la negociación colectiva en el fondo? La negociación colectiva, como puede verse en la pantalla, es un proceso de diálogo entre los representantes de los trabajadores, no individualizados, sino entre los representantes de los trabajadores y el empresario o los empresarios y sus representantes. ¿Qué se pretende con la negociación colectiva? Lo que se pretende es determinar condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo en virtud de una negociación y en virtud de un acuerdo al que las partes se van a someter a futuro. Un acuerdo para el cual tiene que haber una predisposición y, por tanto, tiene que haber una voluntad de buena fe de negociar y de poder consolidarlo. Como decía, la negociación colectiva tiene dos posibilidades. Hay una negociación colectiva estatutaria, regulada en el estatuto, y una no estatutaria que veremos en las lecciones posteriores. Solo hay una cosa importante para cerrar esta introducción. Sabemos, por tanto, que la negociación colectiva es un diálogo que se establece entre representantes de trabajadores y empresarios o sus representantes para llegar a un acuerdo, para determinar condiciones de trabajo. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el convenio colectivo es fuente del derecho del trabajo. Es decir, regula, por tanto, derechos y obligaciones de las partes de las relaciones de trabajo. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta, sobre todo cuando se negocia colectivamente, que el convenio colectivo tiene que ser respetuoso con lo que plantea la ley. La relación entre las fuentes del derecho, la ley, y la negociación colectiva es bien peculiar, porque la negociación colectiva o el convenio colectivo tiene la capacidad, cuando la ley le permite, de modificar la propia ley. Lo ideal en la ley es que haya mínimos de derecho necesario, es decir, que se establezcan unos derechos que solo pueden ser mejorados en la negociación colectiva a favor. Lo peor es que haya un derecho dispositivo, es decir, que se pueda modificar a favor o en contra. ¿Por qué? Pues porque cuanto menos capacidad tiene la organización sindical o cuanto menor es el ámbito de negociación, peor es la capacidad que se tiene de mantener los derechos establecidos en la ley. Esto es algo que se irá viendo cuando se analice las diferentes partes de la negociación colectiva durante todo este curso.